¿Estoy listo para ver nuevos capítulos de pequeños actores? ¡Suscríbete! ¡Y dale like! ¡Rulimanes, ya suéltennos! ¡Sí! ¡Ruleta, se queda divertido! Sí, manes, pero mira, esto es bacán, mírame. Ya no es nada, esto es bacán. ¡Este es mejor! ¡Nada de este! ¡No, no, no! ¡Chicos, ¿qué les pasó? ¡Rulimanes! ¡Rulimanes, siempre haciendo la vida imposible! ¡Pantita, pa' que te tengo! ¡Cállense de aquí! ¡Estos rulimanes ya me tienen cansado, loco! ¡Siempre haciéndole la vida imposible a ustedes hoy! ¡Esa es la manga, chicos! ¡Siempre haciendo la vida imposible! ¡Nada, ya estamos cansados de que los rulimanes no hagan la vida imposible! ¡Sí! ¡Siempre hacen la vida imposible! ¡Yo también estoy cansado, pues si yo soy el que siempre los defienda a ustedes, loco! ¿Eh? ¡Tengo un plan! ¡Ellos siempre nos hacen la vida imposible a nosotros, ¿cierto? ¡Sí! ¡Es hora de que nosotros la hagamos, los chicos, y la ellos! Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Un lado a los likes! ¡Un lado a los locuras! ¡La, la, 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 la! ¡Lavamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, 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 la! ¡Para verte en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡La, la, la, la! ¡Y dale like! Ok, chicos, una vez explicado el plan, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿cierto? ¡Sí! Chilebok, ¿anotaste la cruz? ¿Qué? ¡Vaya en serio! ¡La cruz donde tienen que llegar los rolimanes para que le caiga la trampa, pelocos! ¿A dónde hay? ¿Quién llevará a los rolimanes a la cruz? ¡Tú, madate! ¡Tú lo harás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si mis rolimanes me atrapan! ¡Me van a eliminar! ¡No, no, no, no! ¿Que no crees en mí? ¡No, no, no, no! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Creen el plan?! ¡Esto no va a salir de a purupupú! ¡Está bien, ondai! ¡Sí! ¡Echo! ¡Tú tendrás la parte más difícil! ¿Cuál? ¡Distracción! ¡Tú lo vas a distraer a los rolimanes! ¡Sí! Es que tú, ¿y tú caras dónde? ¡Ajá! ¡Y tú caras! ¡Yo haré el inicio del problema! ¡Cortaré la soga! ¿Para qué sirve la soga? ¡Ajá! ¿Para qué sirve? ¡Sí! ¡Ya lo verán! ¡Ajá! 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 ¡Para qué te tengo! ¡Distracción! ¿Quieres que me vaya? ¡Eh! ¡Eh! ¿Quieres que me vaya? ¡Eh! 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 ¡Mira cómo va en la serie! ¡Me va en la graciosa! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡Llegó el momento! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¿Por qué se le gusta volviendo así? ¡No sé! ¡Rul! ¡No! 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 No! Lo hago muy de cabeza! ¡Ay! ¡Man�! ¿dónde está? ¡Ruli! ¡Estamos en el cielo! ¿Qué? ¡Estamos muertos! ¡Adiós, Bobbys! ¡Y les presento a mis ángeles! ¿Hoy murieron? Sí Sus nombres, por favor Mi nombre es Ruli Y el mío es Males Y juntos somos los Ruli Males La Rosalía Ay, esos nombres Ok, vamos a hacer el respectivo chequeo El respectivo checking Y el respectivo proceso Primero van a conocer el infierno No, yo no quiero ir al infierno, por favor Tranquilo, relaja la raja Que vas a conocerlo Primero vas a conocerlo Y después regresas acá Y una vez que saquemos el chequeo Si se han portado bien Como niños buenos Se quedarán en el cielo ¡Comisángeles! La 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 Ok O si no, si se han portado mal ¡Se van al infierno! Por favor, yo no quiero ir, por favor Por favor, San Pedro ¿Se tiene que ir al infierno? ¡Ah, Juana! ¡Te está saliendo el flan perfecto! Males, ¿dónde estamos? Ruli, esto parece que es... ¡El infierno! ¡No! ¡San Pedro, por favor, saquenlo aquí! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡Yo tampoco como Dani! ¡San Pedro, por favor! ¡San Pedro, por favor! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy... ¡El diablo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y si San Pedro no lo quiere ahí arriba ¡Yo aquí lo cuidaré! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡San Pedro, por favor, saquenlo! ¡Yo no quiero estar aquí, por favor! ¡San Pedro, no! ¡San Pedro! ¡Yo no quiero regresar a ese infierno, por favor! ¡Es feísimo! ¡Sí, no quiero regresar a ese infierno, San Pedro! ¡Por favor, por favor! Tranquilo, relajen la raja Que primero voy a revisar mis datos Si han sido unos niños buenos ¡Pues se quedarán con mis ángeles! Y si han sido unos niños malos ¡Pues irán con los diablillos! ¡Vengan, ronimanes! ¡Vengan, ronimanes! ¡Vengan, ronimanes! ¡Vengan ya! Y aquí, con gusto, los atenderemos ¡Aquí estamos esperando, ronimanes! ¡Sí, vengan ya! ¡Guajajaja! 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 ¡No! ¡San Pedro, por favor! ¡No lo envíe otra vez, por favor! ¡Entonces se amen sinceros! ¡Van a probar de mi poder! ¡Me mienten! ¡Si no me mienten! ¡Pues simplemente se quedarán en el cielo! ¡Dígame! ¿Han sido niños buenos o malos? ¡Sí, yo he sido un niño abuelo! ¡Sí, yo también! ¿Es segura? ¡Seguro que sí! ¡Ok! ¡Si se han portado bien! ¡Se quedarán en el cielo! ¡Eh! ¡Alto ahí! ¡Espera un ratito! ¡Los ronimanes son malos! ¡Sí! ¡Esos niños son muy malos en la tierra! ¡Ajá! ¡Le hacen la vida imposible a unos niños! ¡Cállate, diablito! ¡Eso es mentira! ¡Es verdad, San Pedro! ¡Mírate un batalla mágica! ¡Gracias, diablo! ¡Voy a revisar! ¡Voy a revisar! ¡Voy a revisar! ¡Es por gusto! ¡Es por gusto! ¡Sí, es verdad! ¡Losotros somos muy buenos! ¿Es en serio? ¡Le han mentido a San Pedro! ¡Se irán al infierno! ¡Sí, es San Pedro! ¡Esos niños son muy malos! ¡Así que, tráemelo para acá! ¡Wajajaja! 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 ¡Tráemelo ya! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Yo no quiero regresar! ¡Por favor! ¡Haría todo lo que quiera por mí el cielo contigo! ¡Seguro lo que será! ¿Seguro cualquier cosa? ¡Sí! ¡Lo que sea! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Tomaré! ¡Y les daré una oportunidad! ¡Si regresan a la tierra! ¡Tendrán una misión! ¡Tendrán que armar a los pequeños actores! ¡Armar a los pequeños actores! ¡Sí o si no se van al infierno! ¡Ustedes verán! ¡No, no, no, sí! ¡Lo hacemos con delirnos al cielo! ¡Está bien! ¡Si es así! ¡Ah! 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 ¿Para qué es el infio? ¡Ah! ¡Pues! ¡Me siento raro! ¡Me siento raro! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, chicos! ¡Saca la cañada! ¡A sus posiciones! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde hay? ¿Tú crees que hay plan que funcione? ¡Obvio que va a funcionar, pues! ¿Qué? ¿Ustedes no confían en mí? ¡No! 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 ¿Cómo que no, loco? Si mis planes siempre salen, acuérdense en el plan que hicimos en el supermercado, ¿ah? ¡Ah! ¡Pero! ¡No! ¡Es porque ese man siempre anda despistado! ¡Ema! ¿Dónde está Pucorito? ¡Una larga historia! ¡Shh! ¡Bueno, bueno! ¡Pila, muchachos! ¡Ya saben el plan! ¿Ok? ¡Shh! ¡Shh! ¡Chicos! ¡Ya saben el plan! ¡Todos a su puesto! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ruli! ¡Estoy vivo! ¡Mondis! ¡Youtube! ¡Estoy vivo! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Sí! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Bueno, Ruli, una vez que estemos vivos, ¿qué podemos hacer? Lo que siempre hacemos, hacer el ave imposible a los pequeños... No podemos hacer el ave imposible a los pequeños ractunos. Es verdad, Ruli, tenemos que amarlos, porque eso nos dijo San Pedro. ¿Amarlos? Sí. Entonces, desde hoy yo prometo que voy a ser una persona diferente. ¡Y voy a querer a los pequeños ratones! ¡Sí! ¡Tenemos que amarlos! ¿Amarlos? ¡Sí, Ruli! ¡Tenemos que amarlos! ¿Amarlos? ¡Amarlos! ¡Amarlos! ¡Sí! ¡Tenemos que amarlos! ¡Amarlos! ¿Vieron, chicos? ¡El plan salió de apurupupú! ¿Apurupupú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es eso? Cuando todas las cosas te salen bien, tienes que decir de apurupupú. ¡Ah! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ya saben, chicos! ¡El plan sigue! Y para un buen plan, tienes que eliminar la evidencia. ¡Uy! Por eso es que hay que eliminar todas las cosas. Por ejemplo, los disfraces. Necesito una persona valiente. ¡Pilas! ¡Chévere! ¡Alguien con agallas! ¡Que dé un paso adelante ese varón! ¡Chilenita! ¡Sí! ¡Te has ganado este orgullo! ¡El ser! ¡El elimina evidencia! ¡Tienes que eliminar toda la evidencia, chilenita! ¡Con la evidencia! Podemos fallar todos. ¿La vas a votar? ¿Cómo que no? ¡Tienes que... ¡Habla bien, pechile guau! ¡Tienes que eliminar la evidencia! ¡Chicas! ¡Ustedes van a limpiar la casa y eliminar toda esa espuma que hicimos con la nieve! ¡Ya! ¡Todos a su puesto! ¡Y a disfrutar porque los rulimanes! ¡Mane! ¡Los quieren! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡No! ¡Así no se puede grabar! ¡A su puesto! ¡Apruebo! 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 Oye, manes. ¡Mira todo lo que les compré a los pequeños ratones! ¡Uh! ¡Eso no es nada! ¡Mira todo lo que yo les compré a los chicos! Tranquilo, manes. Que de la próxima les compro mejores regalos. Eso no importa. Lo importante es que amar a los pequeños actores. ¡Sí, manes! Hay que amar a los pequeños ratones. ¡Mira! ¡Ahí están las chicas! ¡Verdad! 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 ¡Ahí aprovecha y le das tus regalos! ¡Sí, manes! ¡Vamos! ¡Hola, chicas! ¡Hola, hermanos! Eh... Es que les queríamos preguntar si necesitaban algo. ¡No! Mmm... ¿Algo de beber? ¡No! ¿Algo de comer? ¡No! Mmm... Bueno, si es así, ¿les hemos traído algunos obsequios? ¡Oh! ¡Mira! 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 Este es para los ratoncitos. Los agachas. Y... Angelito. ¡Wow! Eh... No necesitan nada. ¿Seguras? ¡Sí! ¡Seguras! Bueno, entonces aquí les dejamos una tarjeta por si no nos encuentran y nos necesitan. ¡Sí! Una. Una. Por ahí. Para ti. Para ti. Y para ti. Bueno, chicas. Con esa tarjeta nos pueden llamar a cualquier hora. En cualquier momento. Y en cualquier lugar. Bueno, chicas. ¿No... ¿No quieren nada más? ¡No! Bueno, entonces nos retiramos. ¡Chao! ¡Chao! Chicas. Al parecer el plan de donde está funcionando. Sí. Así veo. Verdad, verdad. Pero a mí se me hace raro que los dos humanas nos den regalos y cosas. Sí, se siente raro. Sí, pero chicas. ¡Eso no importa! ¡Nos dieron regalos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aportes! ¡Nos van a dar mucho más cosas! ¡Sí! ¡Los cabrón los regalos! ¡Mira! ¡Wow! 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 Hoy salí huella. ¿Tú crees que el plan de donde hay funciones? No sé, pero los Ruli y Manes se vienen arrepentidos. ¿Tú crees que hayan cambiado? Mmm... No sé. ¡Ahí vienen los Ruli y Manes! ¡Mane! ¡Sí! ¡Yo soy Ruli! ¡Yo soy Manes! ¡Y juntos somos los Ruli y Manes! ¡Y juntos somos los Ruli y Manes! ¡Así los quería encontrar! ¡No! ¡Nomás es la vida imposible de Sarigüeya! ¡Y así de solito! ¡Ha llegado la hora! ¡De darle sus regalos! ¿Qué? ¡Este es para ti Magacho! ¡Y este es para ti Sarigüeya! ¡Oye! ¿Has visto Chilenita? Lo que pasa es que lo estoy buscando para darle sus regalos. Mmm... Bueno Manes, no importa. Vamos a buscar Chilenita y le damos sus regalos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao! El Magacho... ¿Esto es un sueño? ¡No sé! ¡Peñícame! ¡Peñícame! ¡No! ¡Yo te peñezco! ¡No! ¡Yo también! ¡Ya dale! ¡Lo das al mismo tiempo! ¡Ay! ¿Dónde se le voy? ¡Magacho! ¡Esto no es un sueño! ¡Sí! ¡Esto es real! Bueno, he terminado la partida. He eliminado toda la evidencia. ¡Me retiro! ¡Manes! ¿Te das cuenta que ahora que nos estamos portando bien, todo nos está yendo bien? ¡Sí, Rulli! Siento una paz interior. ¡Hola, Rulli, Manes! ¡Hola, Chilenita! ¡Ven! ¡Chilenita, ven! ¡Eh! ¡Lo que pasa es que te estábamos buscando! ¿Para qué? ¡Es que Manes te quería dar algo! ¿Qué cosa? ¡Sí! ¡Un regalo! ¿En serio es para mí? ¡Sí! ¡Es porque eres un buen amigo! ¿En serio es para mí? ¡Sí, ten, ten! ¡Gracias! ¡El plan de donde sí está funcionando! ¡Sí! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bye! ¡Chau! ¡Aguanta, Chilenita! ¡Alto ahí! ¿Qué es lo que tienes ahí atrás? ¿A qué te refieres? ¿A esto? ¡Sí! ¡Es un proyecto de ciencias! ¡Ah! Bueno, entonces ¡Chao, Chiluoco! ¡Bueno, chao! Oye, Rulli, ¿de qué se tratará su proyecto de ciencias? No sé, Manes, pero debe ser algo bacán. ¡De verdad! ¡Oye! ¡Vamos a ver si las chicas necesitan algo! ¡Sí, Manes! ¡Vamos! Bueno, chicas, ya recogí toda la basura. ¡Ahora sí, podemos ir a jugar! ¡Sí! Sí, chicas, pero ¿quién va a botar la basura? ¡Hola, chicas! ¡Hola, Rulli, Manes! Eh, pasábamos por aquí porque se nos quedó la entrega si necesitaban algo. ¡No! ¡Nada! ¡No ha hecho así que ellos se pueden llevar la basura y nosotros podemos ir a jugar ya! ¡No! ¡Es verdad, es verdad! Eh, sí, necesitamos algo. ¿Qué cosa? ¡Que bote la basura! ¡Todo bien! Oye, ¿y qué es esto? ¡Eh! 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 ¡Es un peluche! ¡Eso! ¡Es un peluche que no me sirve! ¡Sí, es un peluche! ¡Bueno! ¡Entonces nos vamos a botar la basura! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vamos! Oigan, chicas, pensándolo bien, los últimos decimos pueden hacer todo lo que queramos. ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Ahora sí, a jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Esto es lo último! ¡Ahora sí, manes! ¡Ya terminamos! ¡Vamos! Espérate un ratito, Ruli. ¿Qué pasó? ¡Ay, la gente! ¡Deja la basura afuera! Espérate un rato, man. ¡Deja a ver eso! ¡Mira, Ruli! ¡Qué bacán! ¡Palo de diablo! ¡Aguántate un momento, man! ¡Ah! ¡Hala de ángeles! O sea que... ¡Este traje! ¡Es lo que llevaban el rabo chileguo! ¡Y lo que me agachan los chileguos! ¿Qué nos mandó a botar en esa funda? ¡Eran las nubes del cielo! ¿Sabes que esos pequeños ratones nos mintieron? ¡Esos pequeños ratones no desharán haber nacido! ¡Vamos, manes! El puente se ha quebrado ¿Con qué lo componemos? Con cálcara de huevo ¿Qué pasa el rey? ¡Ha de pasar! ¡El hijo del cóndor le ha de quedar! ¡Manes! ¡Allá están esos pequeños ratones! ¡Ya los quiero tener en mis manos! ¡Me las van a pagar! ¡Eh! ¡Chicos, miren! ¡Nuestros amigos! ¡Hola, amigos! ¡Amigos! ¡Van a ver qué clase de amigos somos! ¡Manes! ¡A ellos! ¡Esos amigos como que no son amigos, ¿verdad? ¡Están muy bravos! ¡Lo que ya se dieron cuenta! ¡Se tiraron! ¡s behavioral! ¡No hay pares! ¡No hay pares! ¡Los! ¡No hay pares! ¡No hay pares! ¡No hay pares! ¡No hay pares! ¡Ya llegué! ¡Pégale, pégale que ya fue! ¡En esa fiesta me encontré, a mi novia y a mi ex! ¡Indeciso me quedé! ¡Cucara Macaron, titere, fue! ¡Stop, que no pare! ¡Que sigue el pares! ¡No hay pares! ¡No hay pares! No puede que te pegue.